ah se acuerdan de la pepita ella es la pepita miren ya está cieguita ya no puede ver ya tiene casi 11 años y se le tiene que dar su comidita así en la boca todos los días en la mañana y en la tarde y hay que sacarle temprano también a que haga sus necesidades y en la pepita la más viejita de todas pero está gritando porque esta comida como es en este especial para ella es comida para adultos y para como ya no tiene dientes tampoco por eso le tengo que dar su comidita así y ya no ve tampoco entonces hay que ayudarle así todos los días de la pepita la pepita dice bye bye un poquito más ya sé porque no puedes comer mucho tampoco no puede estar panzona a esta edad tienes que cuidarte bye bye